En este momento se va a anunciar precisamente el discurso de orden que estará a cargo de la magistrada doctora Mónica Yoconda Misticio Tortonera, quien es el vicepresidenta de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Será pues dirigida hasta el podio principal. Se designa una comisión integrada por las ciudadanas magistradas Fanny Márquez y los ciudadanos magistrados Alfonso Jiménez y Luis Bastardo para acompañar a la oradora de orden hasta el podio. Bien, esta comisión va a acompañar a la magistrada hasta el podio donde dirigirá el discurso de orden para este inicio del año judicial 2016. Es importante recordar que dentro del balance de gestión son numerosos los procedimientos que se han registrado en las diferentes salas. Destacando el cumplimiento de más de 68,57% en las causas de la Sala Penal. Asimismo, aseguran sido atendidos más de 21.000 privados de libertad. Han renovado así pues el compromiso ineludible del ejercicio y promoción de los derechos humanos. Nos atendamos. Gracias, doctora María Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Manuel Galindo Ballesteros, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Magistradas y magistrados de este alto tribunal. Doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Doctor Tarek William Zapp, defensor del pueblo. Doctora Susana Virginia Barreiros Rodríguez, defensora pública general. Diputada Cilia Flores, primera combatiente de la República. Doctor Reinaldo Muñoz, procurador general de la República. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocios y representantes del cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno nacional. Ministras y ministros del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Mayor general Carlos Alcalá Cordones, alcalde del municipio Vargas. Doctor Omar Alfredo Mora Díaz, presidente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora Luisa Estela Morales Lamuño, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Magistradas y magistrados eméritos del Tribunal Supremo de Justicia. Oficiales, generales y almirantes, integrantes del alto mando militar. Un saludo muy especial para nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Magistrada Francia Coelho González, inspectora general de tribunales. Magistrado Juan José Mendoza Jover, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Doctor Silio Sánchez, director ejecutivo de la Magistratura. Secretarias, secretarios de salas del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora Belinda Paz Calzadilla, jueza del juzgado de sustanciación de la sala político-administrativa. Jueces, presidentes, vicepresidentes e integrantes de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. General de División, Henry Timaure Tapia. Presidente de la Corte Marcial y demás integrantes de esa institución. Capitana de Navío, Siria Venero de Guerrero. Fiscal General Militar. Ciudadano General de Brigada, Oscar Alfredo Gil Arias, director general de la Defensa Pública Militar. Magistradas y magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Juezas, rectoras y jueces rectores. presidentas y presidentes de circuitos judiciales penales, de cortes de apelaciones, juezas y jueces superiores, de instancia y de control en las materias contencioso-administrativa, contencioso-tributaria, civil, mercantil, penal, agraria, laboral, logna, violencia de género, de las diferentes circunscripciones judiciales del país, fiscales del Ministerio Público, ante las salas del Tribunal Supremo de Justicia, economista Vladimir Filardi, gerente general de Administración y Servicios y demás servidoras y servidores públicos del Tribunal Supremo de Justicia. Un saludo también muy especial al invencible Poder Popular, exteriorizado en la expresión más genuina de organización social, los consejos comunales, a quienes le reiteramos que las puertas del Tribunal Supremo de Justicia están y permanecerán por siempre abiertas para el encuentro con el pueblo venezolano. Pues juntos estamos obligados a fomentar, como lo ha dicho este alto tribunal, la consolidación de la solidaridad, la paz, el bien común, el aseguramiento de la igualdad, anteponiendo el bien común, el interés general ante cualquier interés particular. Señoras, señores, invitados especiales, gracias por venir y gracias por estar aquí con nosotros. Debo manifestar expresando, señalando que constituye para mí un inmenso privilegio el que mis compañeros magistrados y magistradas me hayan elegido para pronunciar el discurso de orden en este extraordinario acto solemne que simboliza el inicio de las actividades judiciales del año 2016. Encomienda que acepté con gran honor y compromiso para ustedes, compañeros, mi más sincero agradecimiento. Consciente además estoy que esta oportunidad que me brinda la vida es producto de la conquista por la lucha de mujeres insignes, patriotas, forjadoras de la independencia como Luisa Cáceres de Alismendi, Manuela Sáenz, Juana Ramírez, la avanzadora. Así como también de aquellas valientes mujeres que a través del tiempo se han destacado en lo político, jurídico, social, cultural, logrando hoy en día una igualdad de género. Agradezco igualmente a la Contraloría General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia por mi integral formación profesional caracterizada por la ética y por la mística, valores que me han permitido servir con lealtad durante muchos años a la patria y expresar con orgullo mi compromiso y mi gran amor por ella, por sus instituciones y por sus ciudadanos. Defendiendo y velando siempre por la legalidad en el uso del patrimonio público y su destino, su único destino, la satisfacción del interés general que debe prevalecer ante cualquier interés particular. Imperativo resulta además rendir un merecido homenaje a los honorables magistrados eméritos presentes en este auditorio por sus valiosos aportes jurídicos, por la ecuanimidad en sus fallos, por su coherencia y especialmente por su lealtad y su compromiso incondicional con la justicia, con el poder judicial y con el pueblo venezolano. Simultáneamente extiendo la más cordial bienvenida a los magistrados y magistradas recientemente designados deseándoles éxitos. Y con la certeza, con la convicción de que trabajaremos juntos por la consolidación de un sistema de justicia cónsono con los principios constitucionales, por una justicia caracterizada, como lo apunta Ulpiano, por la voluntad constante y perpetua de dar a cada cual su derecho, y en la que se conceda, como lo ha expresado Radbruch, un tratamiento igual de los hombres y las relaciones iguales, con la adopción de medidas positivas para equilibrar las relaciones que sean desiguales, como lo ordena nuestro texto constitucional. Señoras y señores, grandes e importantes acontecimientos suceden en los actuales momentos en el planeta. Vivimos en un mundo globalizado donde está amenazada la paz y la supervivencia de la especie humana. Un mundo embestido por la contaminación ambiental y en el que destacan enormes arsenales nucleares, golpes blandos, guerras no convencionales que destruyen la naturaleza, la economía, los grupos sociales, la cultura, las políticas de los pueblos. Un mundo donde el imperialismo está disfrazado de diplomacia. Para entender... Para entender este escenario mundial son propicias las palabras del autor uruguayo Eduardo Galeano, quien en su obra El Mundo al Revés, expone. Hoy por hoy no queda bien decir ciertas cosas en presencia de la opinión pública. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo. Los pobres se llaman carentes o carenciados o personas de escasos recursos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrono a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral. El lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres entre los derechos de las minorías, como si la mitad masculina de la humanidad fuera la mayoría. Cuando los ladrones son de buena familia, no son ladrones sino clectómanos. El saqueo de los fondos públicos por los políticos corruptos responde al nombre de enriquecimiento ilícito. Los muertos en batalla son bajas y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena. Y libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Se llama Paz y Justicia, el grupo paramilitar que en 1997 acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia en Chiapas. Grandes actores políticos se han pronunciado contra las guerras y especialmente contra el cambio climático, cuyos efectos encabezan, lideran los riesgos de la década, al afectar gravemente los derechos humanos como la salud, la alimentación. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Reconocido por la FAO como un gran visionario de la erradicación del hambre, al adelantarse 10 años al resto de los líderes mundiales incumplir anticipadamente las metas propuestas en la materia, en la cumbre de Copenhague resumió con estas palabras la problemática. No cambien el clima, cambien el sistema y comenzaremos a salvar el planeta. El modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó la tierra, el planeta tierra o la madre tierra o la naturaleza puede y va a existir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la madre tierra. Y más recientemente, el Papa Francisco, en su encíclica papal Laudato Si, manifestó la actividad descontrolada del ser humano debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. Del mismo modo, advirtió a la FAO sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica producto de la explosión de la civilización industrial y clamó por la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Frente a este escenario, es propicio preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? En Venezuela, país irrevocablemente libre, independiente y soberano, conforme lo proclama el artículo primero del texto fundamental y lo ha reafirmado la sala constitucional de este tribunal en históricas sentencias, al rechazar categóricamente la política inderencita de estados extranjeros en los asuntos internos de nuestra República. Venezuela, como lo decíamos anteriormente, no es una amenaza, es una esperanza. Venezuela es garante por excelencia, y de eso no quepa la menor duda, de los derechos humanos. Destacan como importantes acontecimientos, entre otros, la constitución del primer parlamento comunal nacional, ordenado por la Ley Orgánica de las Comunas. Como espacio destinado a regular la vida social y comunitaria en estricta observancia de normas constitucionales y leyes del poder popular. Se traduce en la plena facultad para legislar y debatir a favor de sus territorios, hacer contraloría social, actuar sobre los problemas sociales de su entorno en defensa de los derechos conquistados por los venezolanos y ante amenazas de derogar leyes en su detrimento. También destaca el decreto de emergencia económica en el territorio nacional por 60 días declarado por el Ejecutivo Nacional y que fue declarado constitucional por este Tribunal Supremo de Justicia. De igual forma, destaca el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, sobre el cual ya se hizo referencia anteriormente. En este trascendental momento histórico político que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, resulta de vital importancia destacar el papel protagónico del Poder Judicial para garantizar, consolidar y fortalecer este Estado democrático y social de derecho y de justicia que impera en nuestro país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, fecha desde la cual este alto tribunal se ha constituido, como se ha advertido en oportunidades anteriores, en una instancia requerida por los diversos sectores de la sociedad, tanto en demanda de la protección de los derechos humanos, como para la interpretación de los principios y valores constitucionales vigentes con el propósito de garantizar la gobernabilidad democrática. De ahí, la enorme y delicada responsabilidad que recae sobre nosotros, magistrados, magistradas, jueces y juezas de la República, de sentenciar con la mayor transparencia, honestidad, imparcialidad, independencia, para evitar así que los ciudadanos pierdan la confianza que han depositado en las instituciones democráticas. La Constitución venezolana de 1811 ya concibió en su texto la separación de los poderes y creó la primera Corte Suprema de Justicia, modelo adaptado de las constituciones de Estados Unidos de 1787 y la francesa de 1791, que se conservó en las constituciones sucesivas, incluso hasta después de separada Venezuela de la Gran Colombia. Sin embargo, no podemos obviar algunos hitos muy importantes de nuestra historia. Primero, la Guerra Federal, cuya influencia en el Poder Judicial fue determinante al crearse la Alta Corte Federal, a la cual se le incorporó posteriormente la Corte de Casación Social. Segundo, el 23 de enero de 1958, que dio origen a la Constitución de 1961, donde se fusionan las dos Cortes anteriores y se vuelve a retomar el nombre de la Corte Suprema de Justicia. Tercero, el doloroso hecho denominado el Caracazo del 27 de febrero de 1989, explosión social manifestada en protestas y disturbios contra las medidas económicas aplicadas en Venezuela y avaladas por el Fondo Monetario Internacional. Y cuarto, el 4 de febrero de 1992, producto de un movimiento cívico-militar en el que se encontraba el entonces Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Comenzando un proceso que lo conduciría a la presidencia en 1998, desde donde impulsó un nuevo texto constitucional, esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que fue producto y fue aprobada por el pueblo soberano. Se hizo a través de la Asamblea Nacional Constituyente y donde se dio origen a este Tribunal Supremo de Justicia, con sus siete salas, con sus 32 magistrados, de los cuales 16 somos mujeres, y entonces tenemos la perfecta paridad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, primer y único texto constitucional en la historia venezolana aprobada por el pueblo soberano, tuvo como propósito fundamental refundar la República para establecer un nuevo ordenamiento jurídico encaminado a instaurar una sociedad verdaderamente democrática y además participativa y protagónica, multietnica y pluricultural, como espacio para la realización de los venezolanos y las venezolanas con justicia social e igualdad. Este instrumento fue la respuesta a múltiples luchas y sufrimientos del pueblo venezolano de una dura oleada de políticas económicas y sociales, oleada que también sufrió nuestra América Latina durante varias décadas. Una referencia literaria de ello la hace nuevamente el autor Eduardo Galeano, en la obra ya citada, cuando expresa en América Latina son una peligrosa especie en expansión las organizaciones de los sin tierra y los sin techo, los sin trabajos, los grupos que trabajan por los derechos humanos, los pañuelos blancos de las madres y las abuelas enemigas de la impunidad del poder, los movimientos que agrupan a los vecinos de los barrios, los frentes ciudadanos que pelean por precios justos y productos sanos, los que luchan contra la discriminación racial y sexual, contra el machismo y contra la explotación de los niños, los educadores populares, las cooperativas que practican la agricultura orgánica, las radios y las televisiones comunitarias y muchas otras voces de la participación popular. Con frecuencia estas energías de la sociedad civil sufren el acoso del poder. Algunos militantes caen acribillados en el camino. Que los dioses y los diablos los tengan en la gloria. Son los árboles que dan frutos los que sufren las pedradas. La constitución de 1999, que es sin lugar a dudas el texto fundamental más cabal, garantista y humano que haya tenido nuestro país en toda su historia, se fundamenta en las ideas del líder indiscutible de la guerra de independencia, nuestro amado y por siempre respetado libertador Simón Bolívar. Para él, un acto de desagravio. Símbolo de unidad nacional y ejemplo de lucha constante por la libertad, la justicia, la igualdad, la moral pública, el bienestar del pueblo. Por lo que resulta propicio citar las ideas políticas, democráticas y republicanas que este gran soldado de la patria, líder de ejércitos libertadores, profesó el 15 de febrero de 1819 en su discurso ante el Congreso de Angostura, donde afirmó, mi opinión es, legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y carácteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad fáctica, propiamente llamada política y social. Seguidamente agregó el libertador, abandonemos el triunvirato del Poder Ejecutivo y concentrándolo en un presidente, confiémosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de guerra que sufrimos y a la especie de los enemigos externos y domésticos contra quienes tendremos largo tiempo que combatir que el poder legislativo se desprenda de las atribuciones que corresponden al Ejecutivo, que los tribunales sean reforzados por la estabilidad y la independencia de los jueces, por el establecimiento de jurados, de códigos civiles y criminales que sean dictados por la voz de la naturaleza, por el grito de la justicia y por el genio de la sabiduría. Es a partir de la entrada en vigencia del texto constitucional de 1999 que el Estado venezolano adopta como organización jurídica política la figura del Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Y así se establece en el artículo segundo, donde además se propugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social, la democracia, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Y es por ello que seguidamente en el artículo tercero del texto constitucional se establece que el Estado venezolano asume como fines esenciales primero, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Segundo, el ejercicio democrático de la voluntad popular. Tercero, la construcción de una sociedad más justa, amante de la paz. Cuarto, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo. Y quinto, la garantía, la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en el texto constitucional. De este modo, el texto fundamental se incorpora a la corriente del denominado constitucionalismo social que atendiendo a la vinculación existente entre la realidad social, el derecho y la justicia define al Estado social de derecho como aquel que proporciona bienestar a todos sus habitantes sin discriminación, satisfaciendo las necesidades básicas del colectivo como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la alimentación, entre otros derechos fundamentales y creando las condiciones idóneas para el desarrollo social y espiritual de sus habitantes. Sin minimizar todas las consideraciones sobre el origen y la evolución del Estado social, que nos obligaría a tener que referirnos a doctrinarios como Germán Heller, así como a las constituciones mexicanas de Querétaro y alemana de Weimar, debemos puntualizar que el Estado social de derecho consiste, como lo afirmó la Sala Constitucional de este tribunal en su sentencia 85 del 2002, en un Estado que pretende la armonía entre las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y suyuge a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia, a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación. Un Estado que debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en una situación de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la Igualdad ante la Ley, el cual en la práctica no resuelve nada porque situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales. Es indiscutible, no quepa la menor duda, que el fin último del Estado social de derecho es amparar a los débiles jurídicos, es tutelar sus derechos e intereses constitucionales, particularmente a través de los tribunales. Como expresa Reeder, el Estado se habilita para intervenir compensatoriamente, desmontando cualquier posición de poder siempre que lo estime conveniente. Del texto constitucional y su preámbulo se desprende que este Estado democrático y social de derecho y de justicia está destinado a fomentar, como lo ha afirmado este tribunal, la consolidación de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad sin discriminación, sin subordinación, anteponiendo el bien común, el interés general al particular. De modo que todas las leyes en Venezuela obligatoriamente deben tener por norte estos principios y valores constitucionales, por lo que aquellas normas que hagan más gravosa la situación de los débiles jurídicos, que causen desequilibrios sociales o que en definitiva afecten o contraríen estos principios y valores constitucionales, devienen en inconstitucionales. Y como lo dice Robert Alexi, las normas promulgadas conforme al ordenamiento y socialmente eficaces pierden su carácter jurídico o su validez jurídica cuando son extremadamente injustas. O más breve. Más breve, incluso. La extrema injusticia no es derecho. Numerosos han sido los avances que se han experimentado en este Estado democrático y social de derecho y de justicia instaurado desde la Constitución de 1999, producto del clamor del pueblo venezolano de una justicia social y más humana. A nivel legislativa, son dignas de mencionar, entre muchas otras, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. La Ley de Protección de la Familia, la Paternidad y la Maternidad. La Ley para la Promoción y Protección del Derecho de Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus familiares. La Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. La Ley de Pesca y Acuicultura. La Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la recientemente promulgada Ley de Semillas. Instrumento de capital importancia, no sólo por su gran impacto en el sector productivo agrario, sino también porque este texto legal viene a garantizar tanto la vida de las presentes generaciones como la continuidad del desarrollo de la humanidad en las futuras generaciones partiendo siempre del principio de independencia nacional. Se trata de una ley que está en perfecta armonía con el Plan de la Patria, con el segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que es ley de la República y por tanto tiene carácter obligatorio. Con la publicación en estos 16 años de estos importantes textos legales, entre muchos otros, como lo expresa José Martí, se ha puesto en las manos del pueblo un arma contra todos los abusos. Ya la ley no es un monopolio, ya es una augusta propiedad común. Las sentencias de los tribunales ganarán en firmeza, los debates en majestad, los abogados se ennoblecen, las garantías se publican y se afirman. En los pueblos libres, el derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños de sí mismos, el derecho ha de ser popular. Como sabemos, le ha correspondido a este alto tribunal, a través de sus distintas salas, efectuar importantes interpretaciones de varios de estos textos legales, así como también de la legislación anterior al actual texto constitucional, para integrarlas y armonizarlas a este Estado democrático y social de derecho, y así proporcionar respuestas adecuadas y oportunas a los justiciables. La labor interpretativa de los magistrados y las magistradas de este tribunal ha superado el paradigma de la hermenéutica tradicional, donde se concibe al juez como una máquina, como una computadora, que debe limitarse a subsumir como un autómata la ley, con lo cual todas las decisiones serían previsibles y calculables. Es decir, el juez es solo la boca de la ley, como afirmó Montesquieu. Chaín Perelman, al analizar la escuela exegetica, advierte que acorde con esta idea, el papel del juez le obliga, siempre que le sea posible, a emitir juicios conforme a la ley, sin preocuparse por el carácter justo, razonable o aceptable de la solución propuesta. Como servidor de la ley, el juez no tiene que buscar fuera de ella otras reglas que le guíen. Él es el portavoz de la ley, permitiéndole excepcionalmente un papel más activo en los casos de antinomias y lagunas. Arthur Kaufman indica que la aplicación del derecho sería la subsunción del caso bajo la ley. Y esta subsunción no sería nada distinto a la más sencilla y más segura inferencia, es decir, un silogismo, según el modus bárbara. Pero las realidades, dice el autor, no pueden desaparecerse con teorías. La aplicación del derecho no es solo, ni lo es en primera línea, una conclusión silogística, lo cual ya no es ningún secreto. La función jurisdiccional se centra fundamentalmente en una controversia entre las partes, el intérprete o el aplicador de la ley y las normas elaboradas por el Poder Legislativo fundamentalmente. El Poder Judicial venezolano es un poder independiente, legítimo, garante de la legalidad de la actuación de todos los poderes y el árbitro por excelencia ante los eventuales conflictos de quienes pretendan estar por encima de la norma fundamental. a la que estamos sometidos todos los poderes públicos sin excepción. Nuestro El Poder Judicial se constituye como una institución imparcial que articula el derecho con la voluntad del pueblo y en definitiva se erige como el guardián del orden constitucional. Hoy día es ligero afirmar que los jueces solo aplicamos leyes sin interpretarlas ni analizarlas y la pregunta que debemos plantearnos es ¿qué hacen los jueces cuando juzgan? Con este título el ilustre jurista latinoamericano Carlos María Cárcova desarrolla un extraordinario estudio al respecto y en su análisis parte de la concepción pasiva asignada y cognitiva que se le atribuye a los jueces y afirma que detrás de ese interrogante hay un arduo problema epistemológico que pretende determinar si la actividad jurisdiccional está fundamentada por parámetros puramente lógicos o metodológicos o si por el contrario resultan más significativos en su desarrollo aspectos empíricos empíricos vinculados con la realidad social y los sistemas de valores aspectos que muestran a un juez situado a un juez del mundo en búsqueda de una respuesta analiza posiciones como la de Carlos Cosio quien puso de manifiesto que en toda construcción teórica acerca del derecho existen vínculos insolayables con la problemática social la de Kelsey quien postula la plenitud del orden como un conjunto finito de prohibiciones más una norma de clausura conocida bajo el aforismo todo lo que no está prohibido está permitido la de Herbert Hart quien en sus elaboraciones de la filosofía analítica estudia los problemas del lenguaje y establece que la tarea del juez es constitutiva y que existe un margen de discrecionalidad en la elección de la solución y como las palabras de la ley son vagas son ambiguas le corresponde al juez darle contenido igualmente estudia la visión de Ronald Dorkin y la metáfora del juez Hércules aquel juez omnisciente capaz de producir la recta solución del caso difícil porque al integrar los principios a las normas siempre podrá hallarse la respuesta a los problemas más complejos y también la visión de Ox quien piensa en el derecho con la imagen del dios Hermes mediador y portavoz que debe darle sentido a las relaciones entre los diversos actores finalmente nos responde Cárcoba que hacen los jueces cuando juzgan y explica conocen interpretan valoran deslindan estipulan no de una manera monádica aislados solitarios y caprichosos sino como sociales portadores de una cultura técnica pero irreductiblemente permeables al conjunto de representaciones estado de conciencias y visiones del mundo que comparten con sus congéneres y coadyuvan con su trabajo a veces a conservar y otras veces a transformar en armonía con las maravillosas ideas expuestas por el autor en referencia este tribunal supremo bajo la vigencia del actual texto constitucional ha considerado la realidad como una fuerza en constante movimiento que obliga a tomar en consideración el contexto social histórico y político en el que la ley deba aplicarse para así procurar soluciones y respuestas eficaces a sus ciudadanos en consonancia con la constitución de la república bolivariana de venezuela de 1999 y a los derechos que con ella conquistó el pueblo venezolano como afirma Gustavo Zagrebelsky en su obra el derecho dúctil el legislador debe resignarse a ver sus leyes tratadas como parte del derecho y no como todo el derecho el constitucionalismo en europa particularmente desde la instauración de un primer tribunal constitucional en la constitución austríaca de 1920 siguiendo a Hans Kelsen encomendó a un órgano judicial aunque inicialmente de manera concentrada la tutela del texto constitucional en la actualidad en el continente suramericano y especialmente en Venezuela en nuestro país el poder judicial y la función judicial es un poder esencial para la defensa de la estabilidad democrática del orden democrático de este estado de derecho y de justicia y de sus valores jurídicos constitucionales puesto que desde la entrada en vigencia del texto constitucional se han efectuado en las distintas salas de este tribunal abundantes interpretaciones normativas a través de la jurisprudencia dando espacio a un derecho de creación judicial que ha brindado respuestas oportunas al pueblo venezolano en cada una de las pretensiones presentadas ante esta máxima instancia judicial el tribunal supremo de justicia desde el año dos mil ha pronunciado emblemáticas sentencias con gran impacto en el orden jurídico y social de nuestro estado al constituir nuevos paradigmas de interpretación constitucional que ciertamente le han permitido cumplir con su función de proteger los derechos constitucionales de los justiciables en efecto este alto tribunal ha protegido los derechos de los trabajadores basta referir la sentencia sesenta y uno del año dos mil en la que la sala de casación social en aplicación de los principios de intangibilidad progresividad primacía de la realidad indubio properario y renunciabilidad estableció la existencia de una relación de carácter laboral entre un grupo de camioneros y una empresa cervecera que había recurrido a la figura del contrato mercantil para simular una relación de naturaleza comercial y así evadir las obligaciones que derivan de una relación de trabajo asimismo ha protegido los derechos de los pensionados y los jubilados en sentencia tres del dos mil cinco la sala constitucional ratificó el mandato constitucional que dispone que el monto de las pensiones de jubilación no puede ser inferior al salario mínimo igualmente ha protegido el derecho de acceso a la vivienda un ejemplo digno de destacar lo constituye la sentencia ochenta y cinco del año dos mil dos mil donde la sala constitucional amparó a los prestatarios para la adquisición de vivienda al declarar ilícitos los denominados créditos mexicanos indexados yo estoy segura que todos aquí recordamos aquellos créditos criminales que se otorgaban para la adquisición de vivienda en los cuales se preveía que si por efecto de la inflación la licuota por concepto de intereses superaba la prefijada en el contrato ese exceso era colocado en una cuenta aparte abierta al prestatario en la que se capitalizaban los intereses y los prestatarios pagaban intereses sobre intereses lo que redundaba obviamente en perjuicio de los prestatarios pero quienes urgidos por la necesidad de vivienda no tenían otra alternativa que adherirse o que se llama adherirse a esos contratos de préstamo otro precedente de interés en la materia es la sentencia 1185 del 2014 en la que la sala político-administrativa declaró ajustado a este estado democrático social de derechos y de justicia el decreto presidencial del año 2011 por considerar que garantiza a toda persona a cualquier ciudadano su derecho a una vivienda segura cómoda higiénica con los servicios básicos esenciales y con un hábitat que humanice sus relaciones familiares vecinales y comunitarias del mismo modo ha protegido el derecho a la salud ejemplo de ello son las sentencias 1416 del 2002 en la que la sala constitucional ratificó el derecho que asiste a las personas diagnosticadas con VIH o con SIDA de obtener los medicamentos necesarios para su tratamiento así como la cobertura para la realización de los exámenes médicos especializados o la sentencia 796 del 2012 en la que esa misma sala prohibió la colocación de las prótesis mamarias marcas PIP y colocándose a la vanguardia de otros países ordenó su retiro y su reemplazo gratuito adicionalmente protegió los derechos del estado en su principal empresa petrolera PDVSA defendiendo en definitiva la paz social y la tranquilidad de los venezolanos cuando en sentencia 157 del 2008 la sala político-administrativa ordenó la disolución de la sociedad mercantil Intesa empresa mixta con mayoría accionaria extranjera que manejaba el control de todas las redes y servicios informáticos de PDVSA la decisión se adoptó en virtud de que con ocasión de la paralización de PDVSA en diciembre del 2002 no hubo acuerdo entre sus accionistas quedando esta en la imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual había sido constituida además ha protegido este tribunal el derecho a la seguridad agroalimentaria en sentencia 1392 del 2013 la sala político-administrativa al conocer de una sanción que se le impuso a una sociedad mercantil por no retirar oportunamente unos contenedores de leche determinó que el Estado venezolano puede adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar al pueblo los alimentos en el ámbito nacional que asimismo debe velar por el cumplimiento de las obligaciones de los productores de alimentos y servicios y que está dotado del poder coercitivo para revisar aún de oficio y sancionar las actividades omisivas o contrarias a las establecidas para asegurar la seguridad alimentaria alimentaria salvaguardar especialmente cuando se trata de alimentos perecederos y de primera necesidad sometidos a control de precio puesto que ello encierra un elevadísimo contenido social al tratarse de derechos colectivos en esta misma dirección y en virtud de la capital importancia que tiene la actividad agraria en la economía de nuestro país en sentencia 444 de 2012 la sala constitucional instó a todos los jueces y juezas que conforman la jurisdicción especial agraria a preservar en todas las etapas del proceso agrario los principios del derecho agrario que son principios de orden público y que están previstos en los artículos 305 306 y 307 del texto constitucional no menciono más sentencias no porque se hayan agotado las decisiones proferidas por el tribunal supremo de justicia en protección de los débiles jurídicos y en protección de sus derechos constitucionales sino porque el tiempo aprende sin lugar a dudas debemos concluir que durante estos 16 años de vigencia de la constitución de la república bolivariana de venezuela el poder judicial ha sido garante de los derechos humanos y sociales de sus ciudadanos consolidando y fortaleciendo el estado democrático y social de derecho y de justicia es por ello es por ello que tengan ustedes pueblo de venezuela la certeza y la seguridad que como hasta ahora este poder judicial no va a permitir que ningún otro poder del estado pretenda ejercer sus competencias en interés propio egoísta individual en detrimento de los derechos de los venezolanos sin pensar en el colectivo y sin atender a las conquistas alcanzadas por sus ciudadanos no se trata de judicializar la política ni de politizar la justicia por el contrario se trata de ser el árbitro el guardián el garante de la paz social de la justicia de la estabilidad democrática y de los derechos constitucionales conquistados por el pueblo venezolano en el ejercicio de esta potestad suprema que nos corresponde de impartir justicia que emana de los ciudadanos y las ciudadanas nuestra sociedad se encuentra actualmente inmersa en una crisis de valores que afecta los diversos ámbitos de la vida nacional y frente a la cual los magistrados las magistradas los jueces las jueces estamos obligados a proporcionar respuestas eficientes eficaces pensando en el colectivo en el bienestar del pueblo estamos llamados a seguir construyendo una sociedad más humana justa amante de la paz y reconciliada una sociedad organizada sobre la base del respeto y la tolerancia por ello desde este digno espacio para la justicia invitamos a todos los poderes incluso al recién electo poder legislativo a trabajar a trabajar en forma independiente pero armónica colaborando entre sí para la consecución de los fines del Estado y en definitiva para el beneficio del pueblo venezolano somos servidores públicos nos debemos a un pueblo y debemos estar comprometidos a atender sus peticiones con honestidad transparencia imparcialidad independencia mística ética y moral debemos ser ejemplos de virtud como lo afirmó Calamandrey en su elogio o como lo expresó más recientemente de forma llana el expresidente de la República del Uruguay José Mujica a los que le gusta mucho la plata hay que correrlos antes de concluir es imperativo para este alto tribunal para nosotros los magistrados y magistradas brindar un merecido reconocimiento a los jueces y juezas de todas las competencias de todas las instancias que con su profesionalismo preparación académica capacidades técnicas dedicación y valores éticos han contribuido a fortalecer este poder judicial para finalizar estas sinceras palabras me permito citar un especial poema del escritor Pablo Neruda intitulado El Pueblo Victorioso que dice está mi corazón en esta lucha mi pueblo vencerá todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavones del desierto en tumbas en escalones del martirio humano pero está cerca el tiempo victorioso que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones aquí está mi ternura para entonces la conocéis no tengo otra bandera señoras y señores muchas gracias la magistrada doctora Mónica Gioconda Misticho Tortorella quien es vicepresidenta de la sala de casación social del tribunal supremo de justicia ha invocado el espíritu de la constitución aprobada por el pueblo en el año 99 que establece un ordenamiento jurídico donde la democracia la participación deben ser protagónica asimismo en respuesta a las múltiples intervenciones donde se ve reflojado el compromiso del tribunal supremo de justicia ha increpado los distintos poderes a trabajar para la consecución de los fires comunes del estado bien en este momento la comisión que habría sido designada para llevar a la magistrada al podio igualmente va entonces a acompañarla para que retorne al estrado vemos a parte de estos magistrados están en este momento dirigiéndose hasta el podio principal ha manifestado que es necesario recordar la legalidad la independencia del poder judicial que funge en todo caso como árbitro han sido reconocidas las palabras por el jefe de estado quien en este momento saluda a la magistrada Mónica Mistillo es importante acotó la magistrada que se desprendan las funciones de los distintos poderes para que el ejecutivo pueda cumplir las suyas la importancia del discurso de orden se ordena su publicación gracias gracias gracias